Laura Arriaga de Casco está a pocas semanas de estrenarse como madre y su baby shower en honor a una linda niña fue la ocasión perfecta para celebrar. Sus seres queridos le organizaron una tarde de té en el exclusivo restaurante Amar, adornado con detalles de primavera. Laura y su esposo Juan Francisco Casco están con grandes ansias de recibir y conocer a su primera hija, que se llamará Adriana. La celebración fue propicia para agradecer a Dios por tantas bendiciones derramadas en su joven matrimonio. ¡Suscríbete al canal!